hola amigos de youtube el día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar nuestro windows 10 sin mouse ya que en algunos casos nuestro mouse se puede dañar o no se sabe que puede pasar en este caso les voy a enseñar cómo se activa una función que se llama mouse key que está desde windows 7 así que vamos a activar en lo que es nuestro windows 10 para poder utilizar lo que es nuestro teclado como si fuese un mouse entonces vamos a darle la tecla windows más q aquí se nos va a desplegar lo que es la ventana de búsqueda y escribimos mouse key y nos va a aparecer esta opción la que dice activar o desactivar teclas de manos le vamos a dar a enter cuando le demos se nos va a abrir configuración exactamente en lo que se desajuste entonces le vamos a dar a la tecla space para que se active por defecto ustedes van a tener que si bloque numérico está activado esto esté funcionando en mi caso yo desmarqué esa opción lo que significa que cuando mi bloque numérico esté desactivado como ven aquí lo tengo desactivado ahí lo active pero ahora lo voy a desactivar cuando esté desactivado significa que el cursor cuando presionó el 6 que es para la derecha el 8 que es para arriba o el 2 que es para abajo o el 4 que es para la izquierda como ven para eso son esas teclas de dirección en dado caso de que queramos hacer esto entonces cuando lo tengamos así verán que va muy lento entonces lo que tenemos que hacer es ir a esta opción y darle al 5 para que se active lo que quiere decir que cuando yo presione la tecla control el mouse se podrá mover lo que es rápido en el escritorio como pueden ver ahora lo estamos moviendo si queremos hacer un clic simplemente le damos al 5 como ven ahí se hizo también si le damos dos veces al 5 sería como un doble clic ahora si queremos ver un clic derecho primero estamos sobre el objeto y le damos a esta tecla que viene siendo la tecla de menú contextual perdón primero clicamos sobre el objeto y luego le damos a esta tecla y como ven se nos ha abierto lo que es el menú contextual y ahí fácilmente podemos revisar fácilmente también podemos bajar con el mouse si queremos o simplemente utilizar las flechas para que fuera más rápido como ven ahí fácilmente abrimos esto también podemos saber lo que es otra cosa como la tienda vamos a abrirla como ven le di al 5 de una vez abrió la tienda también podemos ir manipulando y moviéndonos por ella también como podemos ir a la barra de búsqueda como ven esto es fácil de manipular ya saben el 5 viene siendo clic izquierdo y este botón cuando hayamos clicado sobre algún objeto viene siendo el clic derecho como ven es fácil de manipular si tienen alguna duda o algo lo pueden dejar en los comentarios que con gusto les iré respondiendo como ven esta función está desde windows 7 pero estoy enseñando una forma fácil de cómo activarla en windows 10 como ven los ajustes no son nada complicados pueden ajustarlo conforme sus necesidades por ejemplo yo lo configure que cuando tenga el bloque numérico desactivado o sea no estén funcionando los números puedo utilizar esto ya que a veces cuando quiero marcar un número de este teclado no puedo porque esta función se sobrepone a eso así que como ven podemos usarlo así también podemos poner que nos muestra un icono de las teclas de mouse en lo que es la barra de tareas lo que quiere decir que en esta parte de aquí abajo nos va a mostrar un icono de que está activo como ven es esto nos indica que está activo el mouse keys pero como ven fácilmente podemos manipular a lo que vamos comprando un teclado o si nos tomamos más tiempo para comprar un teclado fácilmente podemos manejar nuestro sistema por aquí como ven esto es todo por este vídeo si tienes alguna duda vuelvo y repito lo deje en los comentarios también olvides comentar compartir este vídeo suscribirte para recibir más vídeos como estos así que nos veremos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.